Mirá, Lore, yo creo que se van a sorprender y mucho. A ver. Porque, a ver, yo decía, 94 cajas. Se estima que el juez, a través del personal policial que estuvo allí en el Calafate, secuestró aproximadamente alrededor de unas 100 pertenencias de la expresidenta. Entre ellas, hay algo que yo voy repasando, lo voy leyendo, y te digo del listado que hicieron, porque hasta incluso se pudo hacer un listado de sector por sector de la casa. Recordemos que son 480 metros, que tiene un subsuelo, que tiene una planta baja y que tiene dos pisos, con lo cual es grande. Pero miren lo que encontraron. Ustedes se sorprendían con la carta de San Martín, se sorprendían con lo de Hipólito Yrigoyen y demás. Bueno, yo les voy a decir que en la casa de la expresidenta se encontraron dos bastones de mando. El bastón de mando de ella, de la última presidencia, imaginamos que no es el que le quiso entregar a Mauricio Macri, y el anterior, el que le entregó Néstor Kirchner a ella. Había dos bastones de mando en la casa del Calafate. Había un sable corvo de color negro, también valuado aparentemente en gran cantidad de dinero. Había muchos regalos que ella fue recibiendo a lo largo de sus años de ser presidenta. Había muchas cajas con lapiceras, lapiceras que tenían plata y oro, que estaban justamente adornadas con plata y oro. Había desde medallas, pasando por pinturas de reconocidos artistas que aparentemente tendrían su correspondiente papel. El tema es el...